Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerda hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 7, a continuación 3, seguidamente 0 y terminamos con el 7. Ganadores con el superpleno 7, 3, 0, 7, ganadores con el pleno 3, 0, 7. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerda seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.